Hola, soy Chay Molina, profesor del IMT de batería y bueno, hoy voy a explicar un poco patrones de batería para Música House, ¿vale? Hasta hace unos años no se había entrado en este estilo con la batería, pero ahora está muy de moda que sean músicos, aparte de toda la electrónica que hay, los que desarrollen esa música en directo, ¿vale? Entonces, en toda esta música siempre hemos visto que el bombo, aquí o la negra, pueden haber variaciones, claro que sí, sobre todo si todas andes de músicos, pero si tocamos con un DJ, pues sus discos van a estar siempre eso, muy con el bombo en negra siempre, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, los patrones de charles los vamos a ir cambiando y también la caja, al igual que expliqué el rey en el hero, las cajas en dos y en cuatro siempre, ¿vale? De todas maneras harán variaciones. El patron principal, pues sería de charles a cocheas, vamos a acentuarlas todas, la caja en el nivel cuatro y el bombo en todas las negras, ¿bien? Sería este. Un, dos, tres, y... ¿bien? Vale, vamos a empezar a desarrollar este patrón. Hay mucho más de desarrollarlo, empezaremos un poco primero con la caja, vamos a dejar de echarle así toda acentuada en corchea y vamos a meter una caja en lo que sería la última semicorchea del compás. Sería en la cuarta semicorchea al final. Un, dos, tres, cuatro, ¡ah! ¡ah! ¿vale? Ahí meteré una caja. Normalmente en esta música se puede utilizar mucha percusión, muchos instrumentos, yo suelo hacerlo con una caja de diez, para daría ese acento pequeñito. Por lo pronto, voy a robar todas las cajas en el centro, y esa, aquí en el bombo, ¿vale? Para que se vea la diferencia. Entonces, en el cuarto, cuarto semicorchea del cuarto tiempo, una semicorchea. ¿Vale? Vale. Esta sería una de las variaciones ya de la caja en el bombo, ¿vale? Para que se vea la caja con la caja. Vamos a coger ahora y vamos a variar, pues, el echarle. Vamos a coger y vamos a empezar, no acentuar, sino, vamos a abrir el echarle, siempre en la segunda corchea. Sería, un, dos, tres, cuatro, ¡ah! Bien. Empezar con el patrón normal y después y vamos a dar, ¡eh! Empezar con el pie, salón, debajo, ¡eh! Otro patrón de charles, vamos a utilizar ahora todas las corcheas aquí. A tocarlas en el charles, y lo que haríamos, tocaríamos corcheas cuando semi-corcheas, sería, vale, perdón, vale, y abriendo el charles siempre en la última. Aquí tocaré la caja con mano derecha, ya cambiamos el patrón, sería esto. Bien, vamos a seguirlo variando. Hay gente que utiliza las 4 semi-corcheas, no siente velocidad, podemos hacerla abriendo con las 4 semi-corcheas. ¿Vale? Bien. Y bueno, creo que esta vez ha sido todo. En la próxima clase, seguiré explicando un poquito más sobre la música. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.